Olé y olé con olé Tus besos gitana me saben a flores Olé y olé con olé Tus besos gitana me saben a flores He encontrado una aplicación O si os interesa alguno o alguna Lo pondré por aquí abajo Por aquí abajo De todas maneras creo que sale el nombre Sale dentro de los mismos vídeos Que vais a ver a continuación Abajo de los vídeos sale El nombre de la aplicación para descargar Tanto en Android como en iOS Nada, espero que os paséis un buen rato Yo lo he estado haciendo Mientras que me he pasado a dormir Desde que no os voy a chillar mucho No os voy a hacer mucho el canso Pero bueno, es solamente una prueba Para que veáis de que va el tema Y bueno, los saluditos como siempre Al final del vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Creo que esta noche he mojado La cama Sí, creo que la he mojado ¿Qué dices? Guarra Y ahora verás que te voy a ganar Que te voy a ganar Sí, te lo crees tú Ahora verás Que yo no he sido Coño, que es mentira Ah, mierda Hola, dígame quién es Hola La llamo para que Si quiere alquilar a su mujer Porque Es mi mujer ¿Cómo? ¿Qué me van a dar a cambio? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Un montón de rosquillas ¿En serio? ¿Rosquillas? Toma tu culo pa' acá Toma tu culo pa' allá Y cuando te has de mover Tu culito has de mover Ay, buenas noches Eh, calamardo Buenas noches, pobre esponja ¿Bobre esponja? ¿Eh? ¡Adiós, pobre esponja! ¿Qué coño es eso? Que vaya mierda Por Dios ¿Qué es eso? Hmm Eres tú Se acabó el cachorro A tomar parte ¡Hala! A ver Cristiano Que sé que ha jugado muy mal Que no Que yo he jugado bien Ya te lo digo yo Ha sido Ha sido mi zapato Que es que ha salido volando Y no he podido hacer nada ¿Sabes? ¿Qué te envasa muchacha? ¿Qué me han dicho? Que el culo te pica Es así Te pica el culo Sí Me pica bastante Es que Creo que tengo almorranas Y no sé Cómo quitarmela Hello We love you Love you Gucu caca Gucu ¿Qué dices tío? ¿No sabes quién soy? ¿No lo sabes? Me presento Soy Un niño normal No No te lo crees ni tú Soy el niño que más mola De todo el planeta Ala Ese soy yo ¿Qué haces, Oruguita? Fumando A estas horas Yo Sí Yo Fumo ¿Pero por qué me tiras el humo? ¿Qué? Te Ca Yes Joder Que no Que os voy a decir que no Que son todas las tías Para mí Todas 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 Cantad conmigo Todas las mujeres Para mí Todas las mujeres Para Verás que arte tiene este tío Verás Mira, mira Voy a quitar la ternillita Que aguanta el hueso Y Ala Carne fuera Y mira, mira, mira Mira que arte Toca 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 Y va a rematar Toca, 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 toca Toca, toca, toca A comer, coño Ah, no Falta la pizquita De esa Es el vecino El que quiere que sea el alcalde Y el alcalde quiere que sea el vecino Mmm El alcalde O algo así Bueno Si sabes cómo me pongo ¿Para qué me invitan a cerveza? Mira, coño Que no lo ves Es un pecado Mmm Creerte Mmm Famoso Sabes Señor Potter Que es un pecado Claro Yo sé que es un pecado El no ser rico Bonico Jo, ha venido mi madre Plaf Me ha metido una bofeta Y me ha dejado lío Pero mucho Me ha fastidiado la cabeza Que no veas Jo 20% De ángel Y 80% De diablo No me mires con esa cara Que aunque tengo Mierda Metida en las uñas Me gustan tus ojos Suelta a mi perro Me cago en todo Que se me diga Suéltalo 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 Mmm Que aunque quieras pelea, eh Todo va Pero si quieres Vuelves para allá Vamos Venga, tonto Ven para acá Que te va a enganchar otra vez Me cago en todo Vamos, Toby Vamos, vamos Muy bien Venga, sigue, sigue, sigue Chico, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tío Ya la has jorobado Me cago en todo Lo que se menea Ahora toma, bonita Toma Limpia la mierda Joder, Toby Joder Uy ¿Qué es esto, niña? Es avena, papá Es avena Uy, sí Uy, me encanta la avena Uy, qué buena Por Dios Ah, no Tiene un bicho Oye, guapa Que me hagas caso Que no me haces caso Toma ¿Me haces caso ya? Que me hagas caso, coño Niño, tienes hambre Hay que ir para comer hoy tortitas ¿Tortitas? Sí, tortitas No, no me gustan ¿Cómo que no? Te las vas a comer Que no Tú solo tienes que decir Que te gusta Trump Vale Mmm, no Oh, qué bonito Venga, yo tengo Hola, le llamamos de Vodafone Es para saber Si le han gustado La última llamada Que ha realizado Marque de 1 a 10 Siendo 10 La nota más alta Y 1 La nota más baja Cero Es una madre estupenda Ya lo veréis Qué gusto Qué bonita es Y Hostia grande Despacito Despacito Arrítmate un poquito Guarrito Que te voy a dar en todo el culito Y si no te gusta Te lo tiro por el balconcito Vamos a empezar con el baño Vamos a empezar con el baño Me lavo por aquí Me lavo por acá No, esto no me vale Vamos a empezar así Así, así, así Vamos Dale, 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 dale Mira como me lavo Mira como me lavo Me quedo brillante Me quedo brillante Toma, 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 toma Uy, si estoy acabando Uf, madre mía Mareado Mareado Va a ser que no No te muevas, eh No te muevas No No te muevas que nos caemos Que tío que me están pisando Que me hacen daño Oh Espera, ya Como venís en el canal Suscríbete Dale like si te ha gustado este vídeo La campanita Para no perderte ningún vídeo Comparte si te ha gustado mucho, mucho Este vídeo Nuestras redes sociales Están aquí abajo del vídeo Una cartita Está en la descripción del vídeo Gracias cariñas Nos veremos en otro vídeo